estos son los titulares por en la vía noticias accidente por no respetar la señal de pare vuelven las procesiones de semana santa próximamente 25 norte totalmente arreglada lista la tercera dosis para mayores de 50 años bus de servicio público hace caer poste de luz y se escapa estos y otros hechos importantes en la presente emisión de la vía noticias como siempre en todas partes